¡Suscríbete al canal! Traemos en portada la Semana de la Moda, ahí está, mire, la New York Fashion Week, que siempre, siempre nos encanta. Y ahora la diseñadora Terry Burch con Adriana Abascal, una de las blogueras más importantes ahorita internacionales de moda. Del momento, una mexicana veracruzana que nos está poniendo en alta para las mujeres y que en México también hay Steve. No, ¿y qué tal? A mí me impresiona su elegancia, o sea, cómo se viste, lo que se pone de verdad, cómo lo porta, está impresionante, guapísima. Así es que chequen la edición para que echen ojo de todo lo que está haciendo esta mujer en Fashion Week Nueva York y de lo que está sucediendo por allá. Y ya que estamos hablando de glamour, lo vamos a llevar a un brunch muy especial que se realiza en la Ciudad de México, vean. ¿Te ha pasado que el domingo despiertas tarde y cuando sales en búsqueda de un restaurante ya no hay desayunos? Y peor aún, la hora de la comida todavía no llega. Por fortuna, existe un formato llamado brunch, que es un almuerzo buffet de fin de semana que generalmente se ofrece entre 10 de la mañana y 3 de la tarde. Aunque muy usado en la cultura anglosajona, poco a poco toma su lugar en nuestro país. Las opciones son diversas, pero si deseas experimentar una fiesta en el paladar, el restaurante Rulfo para Gelatino es para ti. Todos los domingos estamos ofreciendo un brunch con diferentes estaciones abiertas, con chefs en vivos, donde ustedes pueden encontrar en mi mano izquierda hacia la pastelería Amado. Tenemos toda una charcuterie con panes hechos en casa, quesos afinados y unos picles que elaboramos aquí. Después tenemos una mesa comunal con una variedad de postres espectaculares. Otra característica del brunch, neologismo que nace al unir las palabras breakfast, que significa desayuno en inglés, y lunch, comida, es que puedes comer abundantemente con opciones dulces o saladas. Si bien los platillos típicos de este estilo son los preparados a base de huevo, como los de la dictina, y con carnes frías, el chef Casas lo lleva a otro nivel. Estamos en un restaurante latino, donde concentramos tres cocinas principales, que es la mexicana, la argentina y la peruana. Entonces, todas nuestras estaciones en el brunch se basan en estos tres pilares. Después tenemos la línea caliente, donde prácticamente nuestra bebette es el grill a carbón, y nuestro horno a leña, donde prácticamente cocinamos todo en estos métodos de cocciones. Algo que no puede faltar es la típica mimosa, realizada con jugo de naranja y champaña, que en este brunch es ilimitada. Para los más pequeños, el restaurante Rulfo cuenta con un área para que amasen su propia pizza, vistiendo mantiles y gorros de chef, haciendo la visita más divertida para ellos. Si ya se te abrió el apetito, esta experiencia se ofrece todos los domingos de 1 a 5 de la tarde, en Campus Elicios 204, en Polanco, informó Jessica Pacheco. Este formato es ideal, si el sábado se van de fiesta, amanecen un poco más tarde, con muchísima hambre después de las copas y el baile, entonces es ilimitado, ustedes pueden comer lo que quieran, y hay champaña moe chandon, también ilimitada, así es que si llegan a la 1 de la tarde, les da tiempo de comer rico, echarse una champañita, platicar, y como a las 4, si les vuelve hambre, vuelven a comer, y entonces ya la hicieron todo el domingo, hay música en vivo, hay actividades para los más pequeñitos, porque de pronto se aburren en restaurantes, entonces los ponen a hacer sus pastas para pizza, así claro, la preparan, les ponen unos gorros de chef, unos mandiles, entonces se la pasan muy bien, cuando yo fui había unos pequeñines ahí, los hijos de Lalo Palazuelos estaban ahí del chef, entonces se la estaban pasando súper bien, vale muchísimo la pena, y bueno, está en el hotel que era antes el Nico, remodelaron todo el hotel, ahora es el Hyatt Regency, el lobby, lo hicieron padrísimo, y ahí es donde se encuentra este restaurante Rulfo, que vale mucho la pena. No, bueno, hay una gran variedad, ¿no?, de comidas, impresionantes, agua a la boca. Sí, yo también, me acordé, y se me volvió a hacer agua a la boca, porque hay muchas estaciones, de que algo le gusta, algo le gusta, está en la parte de charcuterie, que se pueden hacer unas baguettes deliciosas, sino también hay mariscos, hay parrilla con carnes, cortes especiales, si eres vegetaria, no están las ensaladas, y una mesa de postres que tengo que hacer. No, no, bueno, la vi, yo no soy postrera, y probé como tres, que están deliciosos, entonces ya saben. ¿Pero no muy grandes? ¿Es muy, o sea, sí, de primer tamaño? No, son porciones, porciones como para que puedas probar varios, y como es un buffet, pues te puedes servir lo que tú quieras, entonces puedes probar de todo, el costo es aproximadamente mil pesos por persona, pero vale muchísimo la poeta, vale cada centavo. Sí, claro que sí, 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 bueno, cambiando un poquito de tema, digo, antes de que se vean al bronce en Rulfo, pues pueden ir a visitar este museo que está increíble, y tomar un taller que está inspirado en una de las pintoras más importantes de México. Chéquelo. Cuando se piensa en Frida Kahlo, es imposible evitar la imagen del artista con su uniceja vestida con trajes típicos mexicanos y unos tocados impresionantes en el pelo. La exposición, Las aparencias se engañan, los vestidos de Frida Kahlo, es la primera muestra realizada en el Museo Frida Kahlo sobre el guardarropa del artista, el cual fue descubierto en 2004 en los armarios, baúles y salas de baño de la Casa Azul, donde Frida vivió con su esposo Diego Rivera. Su estilo era ecléctico, le gustaba combinar colores, texturas y orígenes de prendas según su estado de ánimo. Y es por esto que a partir de esta exposición se crea el taller Creando Nuevas Apariencias, en donde chicos y grandes tendrán la oportunidad de elaborar su propio diseño, inspirado en los vestidos de la pintora más destacada de la historia artística mexicana. El taller es abierto a todo público y se imparte este sábado de 12 a 2 de la tarde en las instalaciones del museo ubicado en la colonia del Carmen Coyoacán. Tiene un costo de 30 pesos por persona, informó Ana Carvalho. ¿Sabes cuánto dura? Pues bueno, este taller la verdad vale muchísimo la pena. El Museo Frida Kahlo lo tenía solo para niños y viendo como el éxito que tuvo, que también lo querían adultos, dijeron pues ¿por qué no? Entonces todo nace a partir de esta exposición que está desde el 2012. O sea, es impresionante el éxito que ha tenido y de ahí jalaron para crear este taller, donde ellos te dan todas las herramientas para crear tu propio vestido inspirado en Frida Kahlo. Entonces yo creo que, y por 30 pesos la verdad, visitas la Casa Azul, ves la exposición y bueno, pasas toda una mañana muy padre. ¿Te vas a colocar a desayunar unas tospadas al mercado? Ándale, exactamente. Es delicioso ahí. Sí, sí, sí. A mí me impacta el precio, de verdad que, o sea, lo vale mucho, pero digamos que todas las personas pueden participar en esta actividad, es lo que más me impacta. Esta exposición ha sido tan importante a nivel México y Latinoamérica que la revista Vogue le dedicó una edición especial de justo en el mes que se inauguró con toda la exposición, con toda la historia y todo lo que ha implicado la moda de Frida Kahlo en el mundo. Sí. Junto ayer les presentamos en RCBP una edición que están haciendo los tenis Panam que ya lanzaron inspirada en Frida Kahlo. Sí, y es muy padre porque Vogue retomó, porque Frida Kahlo posó en 1937 para Vogue. Entonces la retomaron y, bueno, pues salió esta gran exposición que lleva desde el 2012 y acaba en mayo de este año. Entonces, bueno, vale la pena ir a verla y tomar el taller y darse una vuelta, ¿no? Sí, es un lado creativo. Exactamente, tu lado creativo. Y sobre todo que puedes tomar muchas ideas para retomar elementos mexicanos en tus looks, porque ya vieron los vestidos de Frida Kahlo, están espectaculares todos. Claro, espectaculares. A lo mejor no toda, pero sí la blusa, algún detalle que está muy de moda ahorita entre todos los diseñadores internacionales. Tú has comentado de todos los que han hecho colecciones. Creo que fue Valentino, justo para Resort de 2015, sacó como toda una colección inspirada en Frida. ¿Cuántas actrices y cantantes no se inspiran en el actor? No, bueno, peinado, las colores. Mambo, mambo, más internacionales, o sea, siempre va a ser un ícono, eso sí, no tiene duda. Sí, no, no, y además, digo rápido, todos estos vestidos se descubrieron en el 2002 porque Diego Rivera pidió a su amiga Dolores Olmedo al morir que no se abriera el baño porque ahí estaban todos los vestidos de Frida, entonces hasta el 2002 se abrió todo y bueno, fue cuando descubrieron toda esta cantidad de corsés, vestidos, tocados, y además intactos, que es impresionante, estaban intactos porque no les caía ni un rayo de sol ni nada, entonces están como nuevos, súper conservados. Y además estaban hechos por artesanos mexicanos que tienen la mejor calidad que se puedan encontrar. Pues ahí están nuestras recomendaciones, le tenemos un poco de todo para que se la pase muy bien. Recuerde que tenemos una cita el próximo viernes y sobre todo, por favor, pase un gran fin de semana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. Adiós.